Irina Shayk es la nueva musa de desigual, la supermodelo rusa ha sido la cara visible de la nueva colección que la firma catalana presentó en la pasarela 080 de Barcelona. La piel, los estampados tribales y los toques tierra dan forma a la línea guay, una propuesta étnica y llena de energía que según sus creadores responde a la intención de redescubrir aquello que nos rodea y aquello que somos. No podía faltar el toque desenfadado de la firma, modelos interactuando con el público mientras se mandaban besos o mostraban un signo corazón con los dedos a tono con la actitud alegre y optimista que refleja la marca y que apuesta por una mujer divertida, fuerte y segura de sí misma. La novia de Cristiano Ronaldo se suma así a la lista de supermodelos internacionales como Barra Faeli o Adriana Lima que han sido imagen de la firma con sede en Barcelona.